Este video va a llevar a la internacional, esta vez es el que recuerdo obligado de presentar a la internacional de la comunidad de Campaneco y la Norte de Sancapa y la Norte de Verde, ya no es Riano Verde, que lleva a la internacional de la Norte de Versa Campaneco. Bueno, y en esto la comunidad está apoyando a la Norte de Cataluña de Nueva Norte de la Perra, M áreas de Sancapa y la Norte de la employa que dio la Norte de Neva, y en esta cárida, Estados Unidos, nosotros no lo pesamos. Norte de Hernández del fenómeno? No vemos en la nitrófria現在 en el el Ciember," area such a la Norte de Berra". Ya luego se Beltaneco? Nojutante, huel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!